8 de la mañana con 43 minutos, Jorge Lozano H. ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo, igualmente. Con un tema interesante el día de hoy. Y fíjese, cuando una relación está en problemas y sus diferencias son tantas, muchos encuentran su última esperanza en un método ya muy conocido. El famoso, vamos a darnos un tiempo. Un respiro a la relación para pensar las cosas, para poner los sentimientos en orden y evaluar verdaderamente qué es lo que queremos. Al menos así debería ser, porque para muchos es señal absoluta de que la relación se acabó, pero no tenemos el valor de aceptarlo. ¿Es sano darse un tiempo en su relación de pareja? Muchos han pasado por esa peligrosa disyuntiva entre decidir separarse, buscando que eso los una, o vivir con el miedo a que el tiempo sea solo una excusa para no volver nunca. Es como decir, no soy feliz contigo, pero tampoco soy feliz sin ti. Estoy harto, me siento asfixiado o asfixiada por tu presencia, pero no puedo vivir sin ella. Es como cuando uno está a punto de dar de baja un servicio y le dicen, consérvelo gratis durante dos meses a ver si le convence. Si usted tiene dudas sobre si es sano o no darse un tiempo en su relación de pareja, el día de hoy le comparto tres consejos al momento de considerarlo. Número uno, un tiempo no es un método de escape. Oiga, muchos están convencidos de que quieren separarse, pero piensan que si se dan un tiempo será menos doloroso para la pareja. Oiga, lo ven como una antesala, un lobby por el que pasan antes de la ruptura, un escalón que pisan antes de dar el costalazo. Un tiempo genera incertidumbre, duda, pero sobre todo genera esperanza. No sembremos eso en alguien con quien sabemos que no vamos a regresar a cosecharla. Número dos, la distancia genera perspectiva. Oiga, hay fotografías que se ven más nítidas cuando uno las aleja. Hay ideas que se ven más claras cuando uno se despeja. Darse un tiempo funciona cuando los involucrados lo utilizan para entenderse a sí mismos, no para entretenerse con otros individuos. Ojo, aquellos que creen que un break es una vacación del compromiso, se acostumbrarán a tomárselo cada vez que algo minúsculo los haga sentir indecisos. Cuidado con eso. Y número tres, que se busque el beneficio mutuo. Funciona cuando se busca mejorar aspectos personales que sabemos que van a ayudar a resolver nuestros problemas maritales. A veces nos sentimos perdidos y no es culpa de la pareja, pero recibe nuestra peor parte. Antes de reencontrarnos con quien nos ama, tenemos que reencontrarnos con nosotros mismos. Darse un respiro de una relación no es un año sabático para tomar fuerza antes de una separación, no. No es una forma de suavizar el golpe de una ruptura ni escaparse fácil de un conflicto. Las reglas deben ser claras y el tiempo definido. Es entender que a veces las personas deben separarse para aprender a valorarse. Ahí le dejo este comentario esta mañana. Gracias, como siempre, Jorge. Gracias, querida. Aroba Jorge Lozano H. Me encuentran en Instagram y en Twitter, en Facebook, Jorge Lozano H. Conferencias. Ahí lo tiene. Ya son las 8 de la mañana con 46 minutos. Esto es Telediario.